www.realidadoaxaca.com presenta El acontecer diario, el pulso de la entidad Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias Buenas tardes amados de hoy, estamos a través de Realidad Oaxaca.com Este día tenemos importante información recabada por nuestro equipo de reporteros y corresponsales Vamos a dejar la siguiente información para usted a través de Realidad Oaxaca.com Hoy, repite salarios a funcionarios en el municipio de Santa Cruz, Jojo Jotlán Integrantes del Cabildo Municipal de Santa Cruz, Jojo Jotlán aprobaron los montos de los salarios que percibirán los funcionarios y los mandos medios En este sentido, el edil Julio Antonio Aquino aseguró que la dieta se redujo hasta un 60% en comparación con otras administraciones Dijo que los regidores ganarán 25 mil pesos y los directores de área percibirán 19 mil pesos mensuales El salario se redujo en un 60%, antes ganaban 30 mil pesos quincenales pero ahora solo ganarán 12 mil 500 pesos pero se aumentó en caso de que los trabajadores de áreas operativas apuntó el municipio de Extracción Perredista Asimismo, los integrantes del Cabildo Municipal guardaron un minuto de silencio por el eterno descanso del obispo de Chiapas Samuel Ruiz García quien falleció hace algunos días por problemas de salud En este sentido, también pidieron justicia por los luchadores sociales que han fallecido o han sido asesinados en los últimos años La situación de los migrantes en materia de derechos humanos es un tema que lastima a Estados Unidos de América y a México Reconoció el embajador norteamericano, Carlos Alberto Pascual quien estuvo en la capital del estado para revisar junto con el gobierno de Oaxaca la agenda bilateral en donde se da prioridad a la inversión de energía eólica El funcionario extranjero admitió que durante un periodo de varios años en su país no tuvo un enfoque en materia de derechos humanos razón por la cual el gobierno de Barack Obama hoy ha puesto sus ojos en la problemática por la cual atraviesan los migrantes En esta materia, sostuvo que se analiza el tema de la legalización de miles de indocumentados que se encuentran en los Estados Unidos de América y que aún siguen arribando Con lo que respecta a la situación económica el embajador reconoció que en los últimos dos años la recesión económica y la violencia han venido generando un impacto psicológico negativo en los extranjeros quienes temen por su seguridad Sin embargo, consideró que los niveles de inseguridad que se registran en algunos estados de México son similares a los que se pueden encontrar en algunas ciudades del vecino país del norte Habitantes de la cabecera municipal de San Juan Osolotepec de la región de la Sierra Sur se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir el reconocimiento de Pedro Cruz González como presidente municipal de esta comunidad quien, señalan, ganó con 316 votos en una elección que se llevó a cabo mediante usos y costumbres el pasado 25 de noviembre del año 2010 Los inconformes acusan al grupo contrario que es organizado por Domingo García Mijangos Sosimo Aragón Cruz Nahún Silvestre y Alonso González Ramos de estar desestabilizando la comunidad y de no aceptar a Cruz González como edil por lo tanto piden la salida de estas personas de la comunidad Por otra parte, llega otro grupo de 15 habitantes de Osolotepec particularmente de la Agencia Municipal de Santa Catarina, Xanaguía y San Andrés Loubeme encabezados por Josías Ramos quienes se oponen a que Cruz González tome posesión como presidente municipal ya que dicen fue electo bajo medidas dudosas en la elección acomodada Josías Ramos señaló que este día a las 12 horas tenían programada una reunión entre ambos grupos con la secretaria general de gobierno Irma Piñeiro Arias y el secretario particular del gobernador del estado para tratar de conciliar las diferencias políticas que han tenido y que provocaron los bloqueos hacia sus comunidades Ahora los invito a un recorte comercial y regresamos tenemos más información para ustedes Los esperamos en su restaurante La Capilla ubicado en la población de Sachila, Oaxaca frente a la gasolinera Nuestros platillos son auténticamente oaxaqueños en un ciento por ciento no tenemos sucursales estamos ubicados en un solo lugar nuestra instalación cuenta con una cocina abierta ofrecemos a nuestros públicos unas tortillas gigantes estilo Oaxaca esa es una creación netamente sachileña o del restaurante La Capilla los esperamos A ver, a ver, espérense que no sé prender esta cosa Para no perder esos momentos mágicos Videograbaciones Castillo es tu mejor opción Grabación profesional y edición de tus mejores eventos Bodas, 15 años Fiestas infantiles Graduaciones Tenemos paquetes especiales con circuito cerrado Pantallas gigantes y videoclips Realizamos spots de radio y televisión Castillo Videograbaciones profesionales 51-371-35 044-951-169-1073 Oye, ¿se prende aquí donde dice Plays? Ya estamos nuevamente con ustedes y vamos a la sección tan gustada del reportero del asfalto que este día nos trae una importante información Vamos a verlo El reportero del asfalto Don Carlos Alvarado Escudero Anduvo por el Zócalo de la ciudad Mientras tanto se divertía Nos trajo la siguiente información y es que pobladores de San Juan o Solotepec Miahuatlán, como lo vio usted antes del corte Se manifestaron ante el Palacio de Gobierno para pedir solución a sus demandas Hubo discusiones entre el pueblo vecino Y aquí tiene usted las imágenes y la información ¿El planteamiento nosotros? Que los respetamos Exactamente Que se reconozca nuestro presidente porque fue legal ¿Cómo se llama? ¿Y yo? Su presidente Ah, Pedro Cruz González Nada más únicamente así Bueno, todo el cabildo Todo el cabildo porque ahí se elige por dulces y costumbres se elige un cabildo completo Pero aquí la confrontación con el otro grupo ¿Por qué? ¿Por qué la confrontación con ellos? No hay confrontación con ellos Son ellos desde que el 31 secuestraron al tribunal para que le dieran de baja a la elección de nuestro presidente En las noticias de siempre han dicho pura difamación han dicho pura mentira que los desaron cobrando multas a los camiones en la terrentera ¿Dónde su nombre es? Mi nombre es Encienza Valeta ¿Qué cargo tengo? Que yo soy el presidente municipal de San Juan o Solotepec ¿Qué? Estoy con eso Así llegamos al final de este espacio noticioso Los invito mañana para que nos acompañe a través de realidadoaxaca.com y recuerden que también de 3 a 4 de la tarde su servidor y mi compañera Claudia García estamos en radio de 3 a 4 de la tarde los invitamos también para que escuchen la información del momento Se despide de ustedes Víctor Castillo y los invito mañana a que nos acompañen a través de esta página de internet Muy buenas tardes www.realidadoaxaca.com El acontecer diario El pulso de la entidad Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias Una visión de la Oaxaca de Oro Realidad Noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!